¡Ay, señores! ¿Cómo están? Fíjense que me vine a dar una vuelta al centro a ver si encontraron una pieza que, pues por alguna razón ha sido muy, muy, muy deseada entre los coleccionistas últimamente y, pues, sí la encontramos y la idea es hacer una reseña y platicarles pues lo bueno, lo malo y lo feo de esta figura ojalá y les guste ¡Ay, ay, señores! ¿Cómo están Flash? Aquí con ustedes, como les decía al principio del video me fui a dar una vuelta al centro para buscar al famoso sentinela bootleg para ver, pues, ¿de qué se trata tanta laraca? ¿Por qué tanta emoción y tanto fervor por conseguir esta pieza? De entrada me dirigí a las calles de Jesús María en donde normalmente consigues este tipo de figuras bootleg o no oficiales, no originales y para mi sorpresa en todas las tiendas en las que pregunté estaba agotado y al preguntar me decían precios entre los 240, 250 de ahí para arriba supongo que también me han de haber visto cara de coleccionista porque sentí que en más de una ocasión dijeron depende del sapo es la pedrada y este güey se ve que como que le podemos encajar un poquito más el diente para no hacer el cuento muy largo me fui a dar una vuelta a las calles aledañas y en una de esas pues la encontré así que les voy a platicar mis opiniones sobre esta pieza y si vale o no la pena conseguirlo espero les guste el cazador alfil cubrió su cuota de recuperación el cazador alfil ya no es necesario los sentinelas fueron creados por stanley y jack kirby e hicieron su debut en el número 14 de x-men fueron creados por el científico bolívar trask el cual motivado por el odio hacia los mutantes inventó a estos androides estos robots cazamutantes tienen la capacidad de volar pensar de manera táctica para capturar a su presa y por lo general miden el equivalente a un edificio de tres pisos pueden proyectar ráfagas de energía y están diseñados para detectar a los mutantes a grandes distancias se sabe de casos en los que se han vendido sentinelas en el mercado negro los cuales son usados para otros propósitos que no tienen nada que ver con los mutantes probablemente uno de los casos más célebres del actuar de los sentinelas es en days of the future past en donde un sentinela del futuro mata a wolverine dejándolo en los huesos ese hecho es referenciado en la serie de los noventas en este cuadro y hay que señalar que en dicha serie los sentinelas tuvieron un papel muy importante en el desarrollo de la historia y me atrevo a decir que su popularidad es en gran parte gracias a esa caricatura no se detengan mutantes hace unos días me encontraba yo perdiendo el tiempo en los grupos de juguetes de facebook y la verdad me llamó la atención un pequeño detalle había en varios grupos muchas muchas publicaciones que vendían el mismo producto un sentinela de gran tamaño no oficial o bootleg como le dicen ahora porque supongo que no le quieren decir pirata de mercado chafa o patito como lo solíamos hacer en los ochentas y noventas actualmente la pieza original comanda un gran precio en el mercado secundario inclusive llega a costar por ahí de dos mil quinientos pesos en adelante lo más que la llegué a encontrar fueron en siete mil y pico de pesos pero bueno ya sabes siempre va a haber el gandalla que va a tratar de hincarle el diente al coleccionista y también ahí es donde entra la chamba de cada uno hacer la tarea y no sobre pagar porque siempre va a haber el que se va a querer pasar de listo ahora lo curioso es que buscar información de esta figura bootleg no fue nada difícil y encontré que no es la primera versión no oficial de este personaje la cual pues como ya lo comenté toma base el juguete hecho por toybiz pero en el canal de anthony's custom como en el de mcu collector me di cuenta que ahí ambos youtubers realizaron reseñas de un sentinela sin licencia sí así de fácil sí previo a esta versión mexicana estos dos videos tienen una fecha de hace dos años o sea de 2021 2020 posiblemente la verdad es que me inclino más a pensar que esta versión mexicana es más copia de la copia que de la versión original esto lo comento debido a pequeños detalles de esculpido y la manera en la que la articulación funciona en ambas versiones no oficiales vamos al detalle de la escultura el sentinela de toybiz tiene una hombrera que va sobre el hombro pero que es flexible y le permite a la figura levantar el brazo más allá de la altura pues horizontal del hombro para hacer una pose de T o inclusive levantar el brazo pues ahora si que si lo quieres poner a bailar YMCA o algo por el estilo levanta las manos como si pudiera ser una Y ahora tanto la copia original como la mexicana tienen esa pieza de la hombrera esculpida y pues bueno no la necesitan tener de otra manera ya que ninguna de las dos puede realizar una posición de T y aquí tenemos al sentinela vámonos a ver la articulación puede girar completamente la cabeza sin bronca alguna ahora los brazos puede hacer un círculo así que lo que esperábamos en cuanto al codo puede ir hasta atrás y hasta ahí llega o sea nos da un buen rango más o menos como de 90 no tiene doble articulación aunque así parece en cuanto a las piernas en el mismo caso puede patear hacia adelante hacia atrás no tanto pero bueno tiene cierto rango la rodilla se puede doblar tampoco tiene doble articulación hay que tomar eso en cuenta ahora quiero que vean esto si aquí puede dar vuelta el torso y en cuanto a las piernas tiene un pequeño detalle tiene una pierna más larga que la otra eso es por como vienen acomodados los pies y también una pieza de la rodilla medio extraña puede dar vueltas la palma de la mano y eso es todo no le tenemos que pedir más lo podemos parar sin mayor problema pese a la diferencia de tamaños de la pierna y la verdad es que no necesitamos mucha más articulación que vamos a hacer con este sentinela pues a ponerlo en la pose clásica es muy sencillo si lo ponemos así levantamos el brazo y ahora sí que voltea a ver al que va a fumigar y santo remedio esa es la pose clásica del sentinela eso es todo lo que necesitamos no hay nada más la copia mexicana pierde en articulación si la comparamos con la pieza original digo y esto es obvio estamos hablando de una pieza de por ahí de 200 250 pesos no lo vamos a poner en una pose muy dinámica la escultura no está nada mal tiene muchos detalles como cables que decoran tanto piernas como brazos y pues digamos que en esas partes la pintura es aceptable el detalle que afea la figura así pero mal plan si es el trabajo general de la pintura ya que andábamos en esas se siente que está hecho al bananazo ahora seamos honestos no le podemos pedir mucho a una figura de muy poco presupuesto pero bueno vamos a ver el detalle del reactor en el pecho en donde la pintura pues si está puesta ahí porque les dijeron que llevaba ahí colorcito pero nada más la pintura de las palmas de las manos es espantosa ahora insisto que tan exigente nos podemos poner y sobre todo que con un poco de dedicación creatividad y pintura puedes hacer que se vea bastante mejor me llamó mucho la atención el esquema de colores pues está invertido y hace que estos robots tengan un efecto parecido al del famoso Webman de Marvel Legends el cual es un Spider-Man con los colores al revés pero después me di cuenta de un pequeño detalle y yo decía yo he visto esta combinación de colores en un sentinela pero no sé en dónde y sí efectivamente no era en los cómics era en el videojuego que salió en los 90 de X-Men Children of the Atom en donde puedes jugar con un sentinela que tiene este esquema de colores en donde la cabeza es color azul el pecho o el peto viene de color pues morado más que magenta morado las piernas dígase los muslos en color azul y la parte inferior o sea lo que vendrían siendo las botas y las rodilleras en color morado mismo caso con los brazos así que si te encontraste esta versión como la que tengo yo pues bien la puedes hacer pasar como ese sentinela una versión de del sentinela del videojuego si estás conforme con eso incluso va a resaltar sobre todos los demás ahora hay que recordar ¿no? se supone que los sentinelas son hechos como en serie puedes hacerle de cuenta de que Master Mold se puso un poquito creativo y quiso cambiar los esquemas de color de sus chamacos dicho lo anterior entiendo perfectamente porque muchos coleccionistas están buscando esta figura la verdad es una pieza grande pesada que si bien tiene el defecto de tener una pierna más larga que la otra también nos da la oportunidad de añadir a la colección una pieza que difícilmente se consigue en su versión original y la cual de paso lo puedes hacer por un módico precio y brinda la oportunidad de armar un escuadrón de cazadores de mutantes incluso puedes despedazar a uno de estos sentinelas para armar un diorama en el que se muestren varios miembros de este sentinela destrozado vamos a la comparación de tamaños y aquí tenemos al sentinela con varias figuras de 6 pulgadas lo podemos ver junto a un Wolverine de una escala de 3 3 cuartos lo tenemos junto a Batman y la mujer maravilla estas son figuras de 12 pulgadas entonces más o menos te puedes dar cuenta de la dimensión de este bootleg es muy muy grande ahora lo que no tiene madre son los revendedores estos muertos de hambre están buscando ofrecer estas piezas en hasta más de mil pesos digo ese ya es el caso más descarado pero me encontré en grupos de Facebook y en Mercado Libre quien los está dando en arriba de 500 ¿es en serio? o sea la neta esto es tan peor que los güeyes que venden los depredadores de la NAR esos que originalmente vendía Walmart en Estados Unidos y valían 10 dólares y aquí los quieren dar por mil pesos o sea perdón pero por mil cien pesos como este güey que quiere dar la figura del sentinela por eso me compro una figura de Balabers en Big Bad Toy Story y hasta me sobra una lana digo no es mucho pero me sobra la verdad entiendo perfectamente cuál es el hype de esta figura es una pieza que difícilmente se consigue en su versión original por un buen precio puedes hacer una pues pequeña tropa de sentinelas por una cantidad no muy alta la figura no está mal hecha si bien la articulación no es la que tiene la figura de Toy Biz pues no es algo de lo que te puedas quejar mucho no le vas a exigir mucho a esta figura entonces si la puedes conseguir por un precio accesible dígase entre 200 y 300 350 pesos a lo mucho si es que no está modificado en nada vale mucho la pena la verdad si llegaste a estas alturas del video muchas muchas gracias ojalá y te haya gustado yo me divertí mucho haciéndolo tanto buscando el sentinela como produciendo toda esta chocoaventura por favor no olviden suscribirse darle manita arriba si es que te gustó si no te gustó bueno darle manita abajo compártenlo coméntenlo activen notificaciones y toda esa bola de gorronerías que siempre les pido ayúdenme contra el algoritmo por Dios yo soy Flash ahí nos vemos júbilo abajo ah